La Fundación Paraguay 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 Yo me llamo Basilia Pinto Torres Estamos en Moracué, Luque. Yo empecé en la Fundación Paraguay hace diez años Me invitaron. Anteriormente fui limpiadora, trabajaba, ganaba por hora porque tengo una hija especial, no podía dejarle mucho tiempo, entonces yo me iba y terminaba y venía, después sí que con el préstamo que me hicieron en la Fundación Paraguaya empecé a comprar el hornito, porque yo quería hacer, yo siempre hice bizcochuelos y eso para vender, pero no era tanto. Tres años por ahí que Lucía me dijo, vas y tengo una buena noticia, me dijo, ¿qué Lucía? Le dije y me dijo, tengo para vos una buena noticia que para estudiar va a ser un curso de repostería, enojara, me dijo, y es tres meses a full, me dijo. Me llamo Lucía, ahora de comité de la oficina de Luque, la señora Basilia Pintos es mi clienta desde hace tres años y medio y hablar de Basi es hablar tipo de una presidenta de la república para mí. Dale Lucía sin pestañear, porque yo siempre quise estudiar y no tuve la forma, porque cuando uno tiene y mucho hijo, pues es medio que difícil el marido, nomás lo que trabaja, entonces no había tanto para pagar, bueno, entonces dale de cabeza, le dije a Lucía y me propuse y me sacrifiqué muchísimo porque yo tenía que atenderle a mi nena, darle de comer y después me iba a esperar el 30. A las 12 pasaba, uno que me hacía llegar ahora, ¿verdad? Porque para las dos tenía que estar allá. Una vez nos falté. Recibí mi certificado y ese me ayudó para que yo pueda ahora a tener mi horno, ¿verdad? Y dedicarme exclusivamente. Ahora ya dejé de ser limpiadora. Ella es una persona destacada dentro del comité y dentro del programa de comité de mujeres. Cuando a mí se me dio la oportunidad de elegir o de dar la posibilidad a cuatro clientas de comité de mujeres, ¡guau! Fue una decisión un poco difícil porque tenía tantas mujeres que estaban esperando esa oportunidad y realmente yo le llamé, me acerqué, le expliqué y ella se emocionó bastante porque estaba esperando una oportunidad como esta. Yo más bien vi su perfil, que ella ya estaba encaminada, hacía tipo caseramente los bizcochuelos, las chipas. Me dijo que una vez hizo el intento y que no le salió y perdió materiales, entonces le di esa oportunidad. Ella hizo el curso, terminó satisfactoriamente y hoy en día creo que los resultados están a la vista. Y eso, ¿verdad? Es una persona que aprovechó bastante la oportunidad, ya que de eso se trata este tipo de crédito, ¿verdad? Que vayan surgiendo, que inviertan prudentemente el crédito y que tenga el regalo de la alegría, que ella bien nos ha dicho que está pasando por esa etapa, ya de ir cosechando de a poco el éxito. Con ese curso que hice, aprendí bastante. Y realmente yo agradezco a la Fundación Paraguaya que nos haya dado esa oportunidad de ser alguien, ¿verdad? Porque tengo mi certificado y todo. Con la ayuda de mi hija, ahora ya estoy trabajando con mi hija, ¿verdad? A full tenemos pedido de torta, bocaditos los fines de semana, pero nos matamos, pero estamos de pie, ¿verdad? Esa era la idea, ¿verdad? Y con la ayuda de la Fundación Paraguaya, ese me dio la fuerza para empoderarme como mujer paraguaya a seguir adelante, ¿verdad? Pero bastante ayudó porque, viste que es difícil si uno no tiene un apoyo, ¿verdad? Para salir adelante. Y tengo pedido ahora, tengo pedido para la otra semana, 500 bocaditos, más torta y a full a trabajar. Yo decía antes, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo salir adelante si no tengo un apoyo? ¿Cómo salir? Lo poco que uno tiene, hay veces que gasta todo, no trata de ahorrar, ¿verdad? Y después dije, ah, no, yo me tengo que poner las pilas, yo no puedo ser toda la vida, ¿verdad? Estar ahí nomás, yo puedo con la ayuda de Dios salir adelante y con la ayuda de la Fundación Paraguaya, ¿verdad?